En riesgo la gobernabilidad de Michoacán con machetazos al presupuesto 2021 Morelia, dispuesta a acatar nuevas órdenes sanitarias por llegada de influenza Presenta Michoacán avances en estrategias de atención a la violencia de género El voto ciudadano deberá ser cuidado y libre de actos de corrupción Recibe el PES, la acreditación del IEM para participar en las elecciones de Michoacán ¿Qué tal? Hoy es 21 de septiembre del año 2020 y estas son las noticias El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, lanzó un llamado hoy al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que reaccione Pues el presupuesto federal 2021 viene con un recorte de 4 mil millones de pesos para Michoacán Los recortes al presupuesto federal para Michoacán por alrededor de 4 mil 300 millones de pesos Y 76 mil millones a nivel nacional Son un machetazo a estados y municipios por parte de la Hacienda Federal y del gobierno de la 4T Señaló este lunes el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo Desde su confinamiento en casa de gobierno El mandatario michoacano calificó esta propuesta federal como cruel Pues en el caso de Michoacán el recorte es igual a todo el presupuesto para la Secretaría de Salud en todo el año Sin ninguna razón que lo justifique A Michoacán se le recortan más de 4 mil 300 millones de pesos Lo que resulta de este primer análisis de la propuesta En una reducción mayor al 4% Lo que significa, lo que representa menos recursos Que los que tuvimos el año pasado Para el estado Y los 113 municipios Es decir Los que estamos ejerciendo este año 2020 Usted hablando de la propuesta 2021 Para que nos demos una idea del impacto de estos más de 4 mil millones de pesos Es el dinero equivalente al presupuesto de todo el año De la Secretaría de Salud de Michoacán Aureoles Conejo señaló que de por sí la situación es crítica Ahora estados y municipios no tendrán dinero para enfrentar tareas de seguridad De infraestructura Y otras Es dijo Un machetazo estados y municipios Que pone en riesgo La gobernabilidad El gobierno federal No puede darle la espalda A los gobiernos locales Y darles este trato Tan este trato Tan cruel En el momento más crítico Por ello es importante decirle al gobierno de la república Que en lugar de recortarnos los recursos a los gobiernos locales Debe de reconsiderar La continuación de proyectos Que en esta coyuntura no son prioritarios Como el Tren Maya La refinería Dos Bocas O el aeropuerto de Santa Lucía Entre otros El alcalde de Morelia Raúl Morón Orozco Lanzó un llamado también a todos los morelianos A cuidarse Pues la temporada también de influenza Vendrá a coincidir Con la pandemia de COVID-19 También espera De alguna manera Pues instrucciones de la federación En materia de sanidad El alcalde de Morelia Raúl Morón Orozco Dijo que si las autoridades de salud federales Deciden que en octubre próximo Se deben extremar las precauciones sanitarias Por la epidemia de coronavirus COVID-19 Con la temporada de influenza estacional Lo harán En entrevista con medios Dijo que espera Que no se repita el confinamiento obligatorio En Morelia Ya que esto afectaría La economía local Por lo que pidió a la población Tomar precauciones Durante los próximos dos meses Hay que esperar Nosotros no Yo creo que lo que está previendo es El tema de la influenza también Que es un elemento importante Y lo que hay que llamar a la sociedad Es que haya una vacunación Masiva aquí en Morelia Y en el estado Y en el país Para que no se nos complique esto Ojalá que no se dé Hay rebrotes importantes Que se están dando en el mundo En España es uno de ellos Hay un rebrote significativo Que está obligando Al gobierno a tomar medidas Y regresarse Al confinamiento Y regresarse A tener medidas restrictivas En el tema de los comercios Del porcentaje de aforos Etcétera, etcétera Pero nosotros esperamos No llegar a ello Por eso En todas partes Estamos llamando a la gente A que nos ayude A que sea responsable Que cumpla con los protocolos sanitarios Etcétera, etcétera Ojalá que esto no se dé Michoacán Le informo Presenta avances En materia de violencia De género A cuatro años De que en Michoacán Se declaró la alerta De violencia de género En 14 municipios La titular De la Secretaría De Igualdad Sustantiva Y Desarrollo Integral De las Mujeres Nuri Hernández Abarca Presentó los avances De las estrategias De acciones emprendidas A partir de la declaratoria En 2016 Ante la titular Del CONAVIM Fabiola Alaniz Zámano Hernández Abarca Señaló que De las medidas implementadas Dos se encuentran En semáforo verde Visibilización De la violencia De género Y las medidas De empoderamiento económico Destacó dentro del informe La creación Del refugio Eréndira Que en la pandemia Por COVID-19 Ha reportado Un incremento En la atención Del 40% La reforma Al código local estatal Impulsando la ley Para la igualdad Entre hombres y mujeres La ley Por una vida libre De violencia Y la ley Olimpia Que castiga La violencia digital Por su parte La titular De CONAVIM Fabiola Alaniz Zámano Reconoció el trabajo De las autoridades estatales Por erradicar la violencia Y felicitó A los municipios Por sumarse también A los trabajos De prevención El mecanismo De alerta De violencia De género Es un mecanismo Urgente Que responde A la necesidad De atender La violencia Feminicida Y frente al proceso Electoral Le informo Que varias autoridades Electorales Y ciudadanos También coincidieron En señalar Que el voto No debe ser Moneda de cambio Y estar libre De actos De corrupción Con la finalidad De coincidir Todos en la protección Del voto Ciudadano En las próximas Elecciones Concurrentes En Michoacán Y frenar Prácticas Corruptas En la materia Este día El Instituto Electoral De Michoacán El Instituto Nacional Electoral El Secretariado Ejecutivo Del Sistema Estatal Anticorrupción El Comité Ciudadano Mismo Así como El Instituto De Transparencia Acceso A la Información Pública Firmaron El Acuerdo 2020-2021 Denominado Por un proceso Transparente Ético E íntegro Durante la transmisión Virtual de la firma Del acuerdo Los participantes Coincidieron En que hoy En día Es necesario Lejar el fenómeno De la corrupción De la decisión Ciudadana Y cuidar El recurso Público Para que los candidatos No hagan mal Uso Del mismo Yurisha Andrade Del Tribunal Electoral Señaló Que esta será Una elección De gran envergadura Pues participarán Más de 95 millones De mexicanos En el caso De Michoacán Se estarán disputando 1.139 cargos Incluyendo El de gobernador También habló De los topes De campaña Ya el pasado 11 de septiembre Se aprobaron Los máximos De los topes De gasto De campaña Para la gobernatura Se aprobó Un tope De 48.4 millones Para los ayuntamientos 37.3 millones Y para los diputados O las diputaciones Que se van a elegir 37.6 millones Por su parte Elbie Higuera Presidenta Del Comité Ciudadano Del Sistema Estatal Anticorrupción Señaló Que hoy Se debe cuidar El voto Ciudadano Pues se calcula Que en una campaña Para gobernador El gasto reportado Más no detectado Es de casi 30 millones De pesos Sin embargo La suma real Es por arriba De los 400 millones De tal manera Que a través De esta observancia Y acompañamiento Ciudadano Podamos Tener Y transitar A un proceso Electoral Lo más transparente Lo más ético Y lo más Íntegro posible Resucita El partido Encuentro Social Ahora se llama Encuentro Solidario El Instituto Electoral De Michoacán Dio entrada Este lunes 21 de septiembre A la acreditación En Michoacán Del partido Encuentro Solidario Luego de que A nivel nacional El INE Resolvió regresar El registro Al antiguo PES Durante una muy breve sesión El consejero presidente Ignacio Hurtado Gómez Dio cuenta De la acreditación Al partido Que en este proceso Electoral Y por así dictarlo La ley electoral Tendrá que participar Solo en todos Y cada uno De los cargos De elección popular Por los que se Competirá En Michoacán A la par Se anunció Que en una próxima sesión Se dará cuenta Del monto De las prerrogativas A este nuevo Pero ya existente Partido político Está usted informado Por su atención Y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe Esto es Urbis TV Noticias Nos vemos Y nos escuchamos El día de mañana Cuídese mucho Y póngase El cubrebocas Un poque Unixtendor